¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¡Joder! 8, 9, 10, 11... Vamos por el nivel 12, creo que son 21, por lo cual, bueno, debería dar un poquito más de caña y terminarlo. Estamos todavía en Cantaria, ¿os acordáis? Que son unos retrasados mentales. Ryota ha sido derrotado, pero aún queda Koji. Emric interviene para darle una lección al valeroso príncipe. ¿Se me escucha? Estoy grabando, perfecto. Venga, vamos a hacer esta misión y vamos a acelerar un poquito en todo esto, ¿vale? Así que tú eres Koji, el hijo de la emperatriz, ¿no? Y supongo que esa marioneta de guerra tuya debe ser Tenko. Sí, soy Koji. Yo soy el príncipe Koji y este es Tenko. Y que quede claro que no dejaremos que os acerquéis a mi madre. Valiente, atrevido. Digno hijo de su madre. Digno hijo de... Pero posees acaso sus dotes de combate. Me temo que tendrás que luchar conmigo para averiguarlo. Este es el Nunu y el Willum del Mercadona, ¿no? Su Alteza, príncipe Koji. ¿No es necesario luchar contra ellos? ¡Claro que sí! Tengo que defender Cantaria. Porque aquí la gente, ¿vale? Te apuñala y luego te pregunta... ¿Todo bien? Esos antiguos golems, tu padre y yo salíamos a entrenar luchando contra ellos cuando visitamos Cantaria. Son construcciones con un enorme poder que guardan una piedra de guindal en su interior. Aunque es evidente que han perdido su carga mágica. Si consigo acercarme, puedo revivirlos y ponerlos a mis órdenes. Vale, pues vale. Es lo que vamos a hacer. ¿Me puedo mover, por favor? Vale. Tengo 300 dineros, por lo cual voy a pillar un... Un piquero. Ahí va. Otro nivel en el que tiene mil edificios, ¿no? Vale, tomas esto. Y tú tomarás este otro. Y... Otro piquero. A ver, con calma, ¿eh? No me jodáis. Tú por aquí. Tú por aquí. Tú por aquí. Y... Vamos a pillar... Nada. Vamos a ahorrar ahora. Lo que no quiero es que Emmerich se quede solo, ¿sabes? Este no puedo pillarlo. Si voy a por ese, van a venir y me lo van a quitar. Rapidísimo. ¿Este puede llegar aquí? No. Vale, pues nada. Tienes que tomarlo tú. Si están juntos, hacen críticos. Acordados de eso, ¿eh? Me voy a pillar un saletero mejor, ¿eh? Espérate. Que hice información general. Derrotar fortalezas. Vale, ok. O al propio Koji. Él gana 500 y pico. Ingresa... No, él gana 600. Ya 400. Unidades 10, 17. Unidades 10. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde serán esas 10 unidades? Vale, esto es nuestro también. Puntitos. 500 dineros. Gualquimista. ¿No? Es que por ahí viene mucha gente, tío. Vale, al menos tengo los constructos. Los golems se están despertando. Tan fuertes como siempre. Vamos a darles buen uso. Hombre, los golems son unas bestias pardas, ¿no? Tengo 600 dineros, por lo cual voy a pillar un caballo. Vale, pueden atacarme ellos a mí. De hecho, este puede atacar aquí. Ninguna de mis unidades puede llegar al ataque, ¿no? Voy a tener que retroceder de alguna forma. 80%. Ahora puedo atacar a este perro. Pero me expongo al ataque de otros. Vale, voy a hacerlo de esta manera, ¿vale? 500 dineros. Estos son débiles. Eran a las catapultas, ¿no? Ay, a dragones. Vale, tú llegas hasta aquí. Y el Yoyi este, hasta aquí, ¿no? El príncipe de Cantaria y un niño prodigio. Va a la batalla a lomos de Itenco. Su mejor creación. ¿Cómo podía ver su poder? No puedo verlo, ¿no? No puedo verlo. No puedo verlo. No puedo verlo. No puedo verlo. A tu casa, crack. Dios. Igual no se andan con tonterías, ¿eh? Mis golems. Vale, muertos. Espera, ¿puedo poner...? Puedo poner este aquí y hacerle crítico a este, ¿no? Y con este matar a este. Y con este matar a este, pero sí. No quiero ponerme a mele del espadachín, realmente. Bueno, da igual. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo mil. Trabuquete. Vale, acabo de reventarle la cara a este tío, ¿eh? Pero reventársela. Y se pira, ¿sabes? Full cagao. Pum, reventado. Pum, reventado. ¡Hala! Esas cosas me recuerdan un poco a Tenko. Quiero decir, esa magia no es rival para la infantería de Cantaria. Cállate, bobo. Infantería o ingeniería. No sé lo que dijo. Vamos a esto por aquí. Ah, puedo atacarle, no. Un poco suicida, ¿no? Atacar ahí. Necesito una ballesta. Ah, no me da para ballesta. Porque vienen arpías y demás, ¿eh? Y no tengo nada para enfrentarles. Bueno, los arqueros. Bueno, los arqueros. El arquero. Y se ha reventado que me han pegado el caballero. Un poco sucio, ¿no? Este solo puede atacar aéreos, ¿verdad? Ah, pero claro. Tira el hechizo ese que... Uff. 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 Ese es un poco putada, ¿eh? Vale. Ponte tú por aquí. Toma esto. Tomar. Y el golem que se encargue de él. Ok. Voy a dejar el trabuquete por aquí cerca. Ok. Voy a dejar este aquí. A pesar de lo poderosos que son, nuestros goles no están hechos para combatir unidades aéreas. Tenemos que ofrecer el soporte antiaéreo. Según avanzamos, nos arriesgamos a perderlos. Es verdad. Vale. Este debería morirse, ¿no? Igual, igual, espérate. Igual le he cagado, ¿eh? Igual no tendría que haber avanzado la balista porque las arpías me lo van a matar. Bueno, voy a pillar otro mientras tanto. Vale. Vale. Si que se muera. Ok No, el trabuquete Zorra 63, aún así pegan, ¿eh? Bueno, lo que va a hacer es meter una buena cura Pum Pum Perfecto, ¿no? Dragón, tío Uy, lo va a matar Vale, pues vamos a posicionar bien esto Ya movía Ah, vale, este ¿Cómo mato ya la arpía, tío? No tengo con qué matarla, ¿no? Bueno, no importa A tu casa, crack Vale Muertísimo, tío 90% le he quitado Vale, voy a meterle otra cura, yo creo Este no puede llegar ahí Vale, esto va aquí Entra el trabuquete ahí ¿Cómo hago esto, chicos? ¿Cómo hago esto, chicos? Aquí sí Vale Podría tomar esto Pero igual va a ser mejor curar, ¿no? Vale Vale, ¿y qué pillo? Saleteros, yo creo O alquimistas Los alquimistas son muy buenos Contra las tropas aéreas Me caigo una tropa por atacar Este Ciento y pico Ciento y pico ¿Tú eres bueno contra gigantes? No Vale No creo que el Tengu Ese me ataque, ¿no? Espérate, que la cuestión aquí es 80 87 Vale Vale No quiero vender a mi tropa A mí y este Vale Movilizamos Y aquí voy a pillar un caballero, ¿eh? Que no se mueven más deprisa Y estamos bien Vale Ataca a Emerick me da igual La barista no ataca Pero ¡Ah! El cristal Y es de que acaba de pasar Vale No atacas Muerta Reventado Le llegará a matar No creo, ¿no? Ah, pues sí Let's go Mmm... Tú por aquí Mete una por aquí Muévete Y muévete también Mira Tú aquí Perfecto, ¿no? Tú muévete por aquí Y Emerick Mira, Emerick puede atacar aquí Pero Voy a quedar muy vulnerable Contra este y contra este Aunque no creo que me maten, ¿no? Lo dudaría enormemente Que estos dos me maten a este Vamos, lo dudaría enormísimamente Vale Sobre todo porque el tío se va corriendo Es un cagado Perfecto Perfecto Pues mira Atacas aquí Te mueves aquí Tú Vas a curar aquí Y tú te pones aquí En la... De frente Y tú revientas esto Mira Ahora Capturamos esto Atacas aquí Vaya paliza Le estoy dando Vaya paliza Se está comiendo este señor, ¿eh? Por ahí viene un dragón Pero el dragón me da igual Cuño, cuántas tropas de repente, ¿no? Vale Tomaré esto también ¡Pum! En la boca Vale Tú retrocede mejor Y pon un escudo arcano No pone un escudo arcano aquí No es el mejor escudo arcano del mundo Y tú vas a meter una cura aquí Y esto se va a poner aquí Perfecto Tú aquí Todos juntitos por aquí, ¿sabes? Tú aquí ¡Hostias! Me ha dejado el golem a uno de vida ¡Coño! ¡Mierda! ¡Cagada! Vale, 90 Esto por aquí también Esto por aquí Vale, retira el golem ¿Puedo matar a este de alguna manera? Esto por aquí Esto por aquí ¿Qué? ¡Ah! ¡Fuera de aquí! Cállate, bobo Esto por aquí Le estoy metiendo tal paliza Madre mía La que le está cayendo el pobrecito ¿Eh? Vete Vete del mapa O sea, vete Ah, puedes reforzarte Me ha costado 800 y pico reforzarlo Pero es que estoy forrado ¡Ve el perro! ¡Ve el pobre perro! ¡Pum! Vale Voy a atacar aquí Si le pongo aquí Me va a atacar esto, ¿no? Vale No importa La que se le está viniendo encima Este señor Seis Y la arpía me ha atacado el cuartel ¿Sabes? Full loca Vale, a ver cómo hacemos esto, chavales Vale Mata la arpía Mata a este señor Mata al perro Mátalo todo Vale Esto es mío Esto es mío Esto es mío Ahí no Llega a atacar aquí La que le está cayendo Full desesperado ¿Qué será el poder de este bicho? ¿Cuánto quitas? 40 ¿Y tú? Bueno Dale ahí Tampoco quiero arriesgarme Para ver qué hace ¿Sabes? Ay, no Le he dado a esperar Me he vuelto un poco loco A ver cómo es El Koji Boom Bobo Toma esto Es que no quiero ponerlo ahí Bueno Voy a ponerlo por aquí Ahora Bombas gorrión ¡Coño, que me lo mata! ¿Te imaginas que me mata? Con las bombas gorrión esas ¡Lo que pega, tú! Pero no hace nada el tío, ¿eh? No ataca Los suicidios Me da igual Los suicidios Vaya expresión Vale, muerto 17 me quitaría 49 Tengo que tener cuidado con Emmerich No ¿Puedo poner un escudo arcano por aquí? ¡Cherry Stones! ¡Defend a nosotros! Voy a ponerlo ahí A ver si quiere atacar el hombre Ojo que va Va por mi constructo ¿De qué vas? ¡Pum! 45 Pues te va a matar él ¡Hala! ¡Pum! ¡Pum! ¡Fetón, ¿no? ¡Ey! Esta fase ha sido fácil, ¿eh? Ambos bandos han luchado bien Ha sido duro No está nada mal para alguien tan joven Gracias Un momento Quiero decir Has ganado, pero no me rendiré Eres mi enemigo Qué pesados, tío ¿Es él tu enemigo? Imperatriz Saludos, Emmerich Mamá ¿Es que los conoces? Son viejos amigos y aliados Bueno, después de tres batallas en el desierto contra ellos Somos amigos ¿Aliados? Me disculpa su eminencia Pensé que estaba equivocado Es evidente que una reina tan justa No podría cometer actos de semejante vileza Lo siento muchísimo No debería haberos atacado Emmerich Reina Marcia Me puse en camino en cuanto tuve noticias De que podríais haber cruzado la frontera Siento no haber llegado antes Mi hijo Es un comandante de gran talento Pero a veces se deja llevar por el corazón En vez de pensar con la cabeza Sea como fuere Comprendo vuestra situación Y podéis contar con mi lealtad Estoy en lo cierto Si asumo que vuestra intención Es destruir el guantelete macabro Y derrotar hacia Lord Valder Eso es Podemos ver a los soldados Marinos Y barcos suficientes Como para llegar hasta Macabria Nuestras naves Os están esperando En nuestro puerto Más al sur En el mar circular Así que nuestra fruta Estará comandada por tritones Los marineros más expertos del océano Gracias Gracias Cuando se enfrente a la fuerza De nuestras dos naciones combinadas No cae duda de que Valder caerá Pero como comprenderéis El continente está inmerso En una gran agitación Es por ello que no pudo abandonar Cantaria Así que será mi hijo Quien os acompaña en vuestra misión ¡Ojo! Aprenderá mucho con vosotros Seguro Y vosotros también podréis beneficiaros De sus habilidades Hasta la vista Que el poder de Cantaria Os acompañe Y Koji Recuerda que representas a esta nación Y al trono No me decepciones Pero este tío será un golem Como el que estaba yo usando ¿No? Como los míos Si es así Es la leche Ay, pero si al final Nos lo quedamos Gracias Emperatriz Tenry Porque los golems Son la hostia ¿Eh? Me han dado una C Me da igual Tenry He de hablar contigo ¿Qué sabes sobre Requiem? ¿Requiem? Rumores Leyendas Es un poder maléfico Una herramienta de destrucción Es un mito No, no No es un mito O eso dice Percival No, Mercival El... Su espíritu nos habló de Requiem Cree que Macabria va en su busca Si eso es cierto Debéis detenerlos Destruid el cuantelete Y acabad con el poder de Valder Es la única forma Son misiones secundarias ¿Vale? Las circulares Las circulares son misiones secundarias Misiones secundarias Dos viejos amigos reviven los días dorados De su juventud Ryota avergonzado Trata de explicarse ¡Eh! Con el... Con el Scyther este El Pokémon Vale, aquí hay monstruos Emerick y Koi son ahora liados Y se unen para acabar con el enemigo sombrío Que pensaban que le habían dejado atrás Vale, pues esto lo seguimos ya en el próximo episodio ¿No? Chicos, estoy por ir simplemente por las principales ¿Vale? O sea, no detenerme en las secundarias Aunque imagino que muchos querréis ver las secundarias y tal Tema por Lore Pero... Yo por terminar y cerrar la serie ¿Vale? O sea, me gusta el juego y tal Pero hay que ir cerrando, coño Hay que ir cerrando, chicos Así que vamos a hacer la misión principal Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito Nos vemos en el próximo episodio ¡Vale! 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 Gracias.